Estamos aquí como Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte y como Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste apoyando a los comunitarios de nuestro municipio de Las Guaranas para formar la asociación de comerciantes de este municipio motivándolos para que ellos echen hacia adelante y haciéndoles saber que unidos somos más fuertes. Así es que muchísimas gracias por recibirnos por aquí y por aceptar nuestras humildes orientaciones. ¿Dónde soy yo? Perla Pérez. Pero sí, nosotros, yo voy a hablar ya como Unión de Juntas de Vecinos, nos encargamos de hacer un levantamiento de invitar a los comerciantes para formar aquí una asociación. Ya que aquí no existía la asociación de comerciantes y por eso fue que Doña Perla, Pérez y yo hicimos, vamos a decir, convocamos a los comerciantes para unirse. Muchas gracias. Rafael, ¿alguna palabra de motivación para los comerciantes que no están aquí? Sí, yo creo que en el día de hoy es un día histórico para esta comunidad ya que a partir de este instante la estructura social que conforma la micro, pequeña y mediana empresa de aquí pues tendrán ya a quién dolerle, tendrán quién lo va a impulsar hacia el desarrollo, tendrán un ente para buscar apoyo, para buscar ayuda, para generar nuevas sinergias, para la formación educativa, para su desarrollo integral y eso va en beneficio de todo el micro y pequeño y mediano empresario de esta comunidad de La Guarana. Yo creo que hay que felicitar tanto a la licenciada Perla Pérez como a la licenciada que es vocera del grupo que se han puesto la pila y hoy han desarrollado felizmente este proyecto que de seguro va a dar fruto extraordinario. ¿El nombre suyo? Feli Manuel Rafael Soriano, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Norteeste. Muchas gracias. 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 Para conformar, estructurar y desarrollar la asociación de comerciantes de aquí, de este municipio, o de esta ciudad, o de esta localidad. Si así lo hicieren, que Dios y los hombres le tomen en cuenta. De lo contrario, sean todos responsables de sus actuaciones. Quedan ustedes juramentados en este día solemne para el desarrollo y el crecimiento de esta ciudad. Felicidades para todos.